Nunca voy a olvidar el momento en el que Dios se encontró conmigo. Un gusto saludarles. Mi nombre es Jaime Duarte, de Nacionalidad Mexicana. Verán, seguramente muchos en la vida hemos tenido experiencias maravillosas, momentos alegres, situaciones que nos hacen desde luego encontrarle sentido a la vida. Sin embargo, también hay momentos oscuros y difíciles. Quiero compartir con ustedes una breve historia de lo que fue mi encuentro con Dios. Verán, hace aproximadamente 20 años, su servidor se dedicaba a la investigación. Yo soy licenciado en Relaciones Internacionales y actualmente me dedico a la investigación, a la comunicación, a temas de marca personal, imagen, comunicación política y corporativa. Pero esto no siempre fue así. Y quiero dejarles hacia el final, platicarles lo que finalmente sucedió conmigo. Pero decía yo, hace 20 años, recuerdo muy bien, que trabajaba en un partido político. Para mí era un sueño colaborar en un lugar como este, sirviendo a mi país y por cuestiones de deseo de poder, de fama, de dinero ciertamente, pues estaba yo muy entusiasmado, más aún porque colaboraba para lograr el triunfo de Vicente Fox Quesada a la presidencia de la República. Tal vez ustedes se enteraron, pero por allá del año 2000 fue un fenómeno impresionante y de acuerdo a lo que la historia registra en nuestro país, pues este hombre acabó por ganar finalmente la presidencia y sacar a un partido político que había dominado el sistema durante más de 70 años. Pero quiero contarles que en ese entorno en el que yo vivía, venía yo de una familia con escasos recursos, con problemáticas pues muy duras que tuvo que enfrentar mi mamá y mi papá en casa. Me escaseaba dinero y esto fue durante muchísimos años. Fuimos educados en escuelas públicas, nunca en escuelas privadas. Éramos seis hermanos, su servidor era el mayor. Pero en ese entonces, lo que fue mi infancia, adolescencia y juventud, no puedo olvidar que vivía yo en casa situaciones muy complicadas. Porque por una parte, papá estaba alejado de la fe. Él acudía a asuntos relativos con el espiritismo. Y en casa sufrimos las consecuencias de este tipo de prácticas, como también de la creencia que él tenía en los extraterrestres. Podría contar mucho al respecto, no es la idea enfocarme en este punto, pero sí tiene su sentido respecto a lo que escucharán al final. Y bueno, pues como sea, llevábamos la vida, la escuela, pero había otro tema que para mí particularmente era muy complicado y muy difícil. Y es que mi padre era muy estricto. Yo diría que incluso muy rudo. La forma de educación que recibíamos en casa, si bien estaba basada en valores, aunque no propiamente en la fe, era tal que, pues, a mí me lastimó mucho. Ciertamente, de niño, yo experimenté de parte de él un rechazo, porque en nuestro país el tema del machismo, así se le denomina, que tiene que ver con destacar el papel del hombre sin cariño, sin abrazo, sin beso, y sobre todo dándole a la mujer un papel secundario, donde él, el padre, sumía un rol, pues, muy dominante en casa. Un problema que en México durante muchísimos años se ha presentado. Bueno, pues, yo tenía miedo de ver volver a mi papá del trabajo y con alguna de mis hermanas, pues, no olvido cuando regresaba a él de trabajar, pues yo me tenía que ir a esconder debajo de la cama o ocultar por miedo que tenía él. En efecto, no solo hubo de parte suya un rechazo, hubo también golpes muy fuertes, malas palabras, y bueno, todo esto lo que vino a provocar en este servidor fue mucho miedo, inseguridad, podríamos decir también, por supuesto, una gran timidez, y con eso fui creciendo durante, pues, mucho tiempo, hasta que llegué a la adolescencia, y no se diga la juventud, donde me pude dar cuenta que esto me había dañado seriamente. Y es que, por ejemplo, yo no podía ver a los ojos a una mujer, yo tenía pánico hablar en público, como ello también puedo decirles que aprendí a conducir un auto hasta allá muy grande. ¿Por qué? Porque mi padre tenía miedo que si me enseñaba a manejar, yo podía sufrir un accidente automovilístico. Vamos, traumas, heridas, y pues una serie de cosas que él traía por haber sufrido también en carne propia, en su infancia, en su pasado, pues este tipo de situaciones, pues la repitió conmigo. Bueno, el punto aquí es que fui creciendo, entonces, con muchos miedos, con inseguridades, en fin, les voy a poner algunos ejemplos, nada más para que se den cuenta de la gravedad que esto trajo en mi vida. Y regreso, desde luego, al año 2000. Es un poquito el antecedente, ¿verdad? Bueno, pues yo, cuando tenía que hablar en la escuela para, tal vez, por parte del profesor, compartir algún tema, alguna idea, y me pasaban al frente, al pizarrón, yo no podía ver a la cara a mis compañeros. Como eso, no olvido que me daba dinero, tal vez, papá o mamá, para ir a comprarme, pues alguna prenda de vestir, unos pantalones, y recuerdo muy bien que podía pasar hasta tres horas en una boutique, pequeña, no muy grande, para tratar de escoger justamente la ropa. Y después de ese lapso, de más de tres horas, quizá salía yo con la duda de si finalmente esta prenda me venía bien. Bueno, como ello, les platiqué justo el temor de aprender a manejar. Y bueno, por supuesto, en mis relaciones afectivas y propiamente con las mujeres. Yo les tenía un miedo verdaderamente muy significativo a ellas. Esto, pues, explica en su momento el por qué yo no podía acercarme a ellas. Y claro, en la etapa ya de la juventud, bueno, pues yo tenía un miedo, un pánico al rechazo, a que me dijera alguna chica que no quería ser mi novia. Entonces, bueno, pues, finalmente con todo este tipo de complejos, inseguridades, yo llego así al año 2000, en donde, pues, se presenta una oportunidad maravillosa de desarrollar una carrera política prominente. En esa oficina de este Partido Político Acción Nacional, en donde laboré, pues, recuerdo muy bien cómo me tocó la responsabilidad de preparar documentación importante al candidato presidencial, como dije, Fox Quesada. Y, bueno, pues, la perspectiva que había de lograr muchos éxitos en este campo, pues, era muy prometedora. Sin embargo, ocurrió algo muy extraño. En esos años, 1999, año 2000, pero particularmente al inicio, pues, del nuevo milenio, yo comencé a sentir algo muy raro en mi cuerpo y en mi corazón. No puedo describirles exactamente, no tengo las palabras que me ayuden a expresar exactamente qué fue, pero déjenme decirles que era una sensación de opresión. Es como si tomaran su mano o sus dos manos y se presionaran muy fuerte sobre su cuerpo, ¿sí?, a la altura del corazón. Pero era una presión física insoportable y como ello, y peor aún, era lo que yo sentía por dentro. no sé si es lo que algunos explican tiene que ver con el vacío. Yo no sé cómo se se pueda comprender lo que yo pasaba, pero era un dolor interno profundísimo, muy duro, era muy fuerte y me acompañó a lo largo de todo ese año 2000. En ese año yo me caso y se consigue el triunfo final a la presidencia de la República. El sueño que teníamos millones de mexicanos de un cambio se alcanzó. Y claro, la perspectiva de que pudiésemos alcanzar algún cargo público, miren, esto es real. Un cargo a nivel diplomático, una diputación, una senaduría o una asesoría personal con el nuevo presidente de la República, el presidente del cambio, era real. Bueno, evidentemente también con esto la posibilidad de alcanzar una prosperidad económica muy, muy atractiva. y bueno, justamente en ese año que no obstante se logra la victoria política, el cambio en México, bueno, y que yo logro contraer nupcias, no obstante esta sensación física e interior me acompañó también en esos momentos. a nadie le conté lo que me pasaba. Tengo que mencionar como paréntesis muy brevemente que yo no estaba cerca de Dios. Si bien es cierto que en mi etapa juvenil llegué a participar en un grupo católico con recuerdos muy hermosos que ahora vienen a mi mente, yo tenía a Dios como en una concepción meramente intelectual y y bueno, pues estaba allí como en un cajón guardado. Por supuesto que yo venía de situaciones no sólo de ambición de poder sino también de cuestiones de impureza y de pecados que yo no había confesado durante muchos años. En fin, así es como en esa en ese año 2000 el dolor que yo experimentaba se fue haciendo cada vez más intenso y más y más intenso y pasa por primera vez por mi cabeza la idea de quitarme la vida. trato de aguantar soportar lo que estoy pasando no obstante con una amplia sonrisa y claro con el sueño que tal vez todo joven tenía verdad de alcanzar el poder la fama el dinero bueno muchísimas cosas a nivel material evidentemente fueron pasando los meses de este año que refiero y llega un momento en el que yo definitivamente ya no aguanto más en en noviembre diciembre de ese año yo vuelvo a pensar de nuevo en la posibilidad de acabar con mi vida fue algo muy doloroso y por una vamos a decir por una gracia especial acudo a una iglesia católica entro no había misa y me pongo de rodillas frente a lo que era o lo que es sabemos un sagrario y allí de rodillas en ese adviento del año 2000 yo pronuncio estas palabras y le digo a Jesús niñito Jesús por favor ayúdame te doy mi corazón y tú dame el tuyo lo dije desde el fondo de mis entrañas pues bien pasó la navidad pasó el fin de año año nuevo acá en México celebramos el día de reyes la rosca que partimos en familia pasaron eventos que pues para la cristiandad son muy importantes pero para mí realmente no lo fueron yo seguía por tanto con esta sensación espantosa y en el mes de enero del año 2001 recibo la llamada telefónica de mi madre quien me me dice hijo Jaime oye quiero invitarte a un retiro católico que va a haber en las próximas semanas me gustaría que no terminé no esperé a que terminara de hablar la interrumpí y le dije de inmediato si voy si de verdad me contesta de verdad vas a ir mamá quiero ir por favor dime lugar fecha hora todo ahí estaré bueno pues yo estaba dispuesto inconscientemente a acudir a cualquier tipo de evento religioso miren aunque fuera protestante con tal de buscar quitarme esto que me agobiaba en fin esa era mi desesperación total mi madre me dice que para participar en este retiro yo debía tomar un curso previo para prepararme al mismo un curso propedéutico bueno el punto es que por mis ocupaciones actividades indisciplina pues no tomo este curso propedéutico y decido presentarme el día de este retiro solo que recuerdo muy bien así lo hice pero llegué tardísimo verán este retiro comenzaba viernes por la tarde era sábado y todo el domingo bueno yo llego acompañado de mi esposa y de algunos familiares el sábado y no llego temprano llego tarde al segundo tema y faltando 15 minutos aproximadamente para que este concluyera bueno préstenme por favor su imaginación ustedes no estuvieron conmigo ese día pero recuerdo perfectamente bien que llego al lugar toco la puerta esta se abre y observo que hay más o menos 200 personas leyendo un libro y siguiendo la predicación de una mujer que estaba al frente en ese momento se interrumpe el tema porque entro yo y en fin bueno pues no veo mi mamá alguien muy amablemente me dice adelante pase usted tal vez no sé si me reconocieron como hijo de la señora Vicky el punto es que pasamos se guarda un silencio hasta que me encuentran un lugar precisamente al frente de la predicadora y bueno pues me siento los demás 6 7 personas nos distribuimos a lo largo de este auditorio y luego de ello continúa el tema fue algo vergonzoso pero en fin la predicadora sigue hablando y yo comienzo a observar el lugar ah si hay un crucifijo es católico muy bien veo a la gente reviso sus zapatos la marca que tal vez portaban en sus accesorios en su vestuario en fin y así comienzo a ver distraído en México decimos comer moscas es decir viendo todas partes menos atendiendo el punto el enfoque en quien hablaba y en ese momento queridos amigos ocurre algo muy extraño sin tener yo el libro como guía para seguir la exposición o la predicación estando distraído y en fin pensando en mil cosas en ese momento empiezo a sentir calor y acompañado de ese calor empiezo a llorar sin razón sin motivo vamos no había nada pues que me llevara a comenzar a llorar y a llorar y a llorar como magdalena hasta que entro en un llanto tremendo mi esposa tiene que voltear para decirme qué te pasa qué te ocurre no sé y no paraba de sollozar desde lo más profundo de mis entrañas y conmigo seis, siete personas más en todo este auditorio de más de 200 personas comenzaron a llorar de manera similar como yo y en ese momento levanto la mirada y me doy cuenta que el tema que se estaba exponiendo frente a mis ojos era el sacrificio de Jesús en la cruz y en ese momento por primera vez en mi vida en mis 30 años de existencia me siento amado y amado por Dios como nunca nadie en mi vida pues me había amado y en ese momento en tan solo 15 minutos aunque en realidad fueron tal vez 5 de atención completa en ese momento reconozco la idea intelectual que yo había tenido en mi infancia o juventud en ese momento baja mi corazón y me doy cuenta de que este miserable pecador había sido comprado a un gran precio no me pregunten cómo fue esto pero esta experiencia mística me llevó en un momento a sentirme pues amado porque si un dios había derramado su sangre preciosa por mí entonces yo no era un gusano yo era un hijo de rey un príncipe y de pronto el miedo la timidez el pánico escénico al público a las mujeres esa inseguridad que me había acompañado durante tantísimos años en ese momento así desapareció tal es la fuerza el poder que yo experimento de sentirme amado y la gracia del Espíritu Santo que apenas terminó el tema y se dio un receso me acerqué a preguntar ahora sí dónde estaba y qué me pasaba y fue entonces cuando yo comparto con seres queridos lo que a lo largo de todo ese año había yo vivido y esa sensación pues de dolor físico de opresión en mi corazón y de manera interior que yo había tenido desapareció inmediatamente y experimenté un gozo una alegría tal que no se ha acabado desde hace ya dos décadas decido por tanto comprometerme a conocer esta metodología de este retiro de evangelización liberadora integral en México tal es el impacto que me causa este encuentro personal con Cristo que me lleva a estudiar más mi fe a prepararme y yo ya traía entre manos por ahí alguna investigación sobre asuntos relativos al New Age decido retomarlo escribo un libro de más o menos 500 páginas mismo que pues llega a las manos del cardenal Norberto Rivera le da su imprimatur eh Nikhil Hofstad autorización y luego la gente me empieza a preguntar oye a ver platícame qué es eso de la nueva era yo no pienso leer ese libro de 500 páginas cuéntame y a partir de ese momento comienzo a hablarle a la gente de los peligros de esta herejía o movimiento sociocultural herético y estas charlas de café o personales se convierten en conferencias comienzo a viajar no sólo en mi área geográfica cercana sino que me empiezan a invitar a otras ciudades bueno amigos la historia y el desenlace es el siguiente de este testimonio hoy a 20 años de este suceso que cambió mi vida y disculpen pero recordarlo es volver a vivirlo y ese fuego que puso el señor en mi corazón y que le ruego no se extinga me llevó a visitar casi todo el territorio nacional como varias ciudades de Estados Unidos Nicaragua Colombia y es así que he hablado ante más de 50 mil personas más de 300 conferencias escribir 7 libros para hablar precisamente de las amenazas del peligro tremendo que para la fe la vida las familias representa este movimiento nueva era uno de los retos pastorales más importantes que hay en la iglesia si me dedico a la predicación me enfoco a compartir conferencias de todo tipo fundo en el año 2007 en 2012 el centro de investigaciones sobre la nueva era cisne y reúno un equipo de sacerdotes y de laicos para colaborar en esta misión que en un principio fue orientar a las almas acerca de este peligro hoy ha cambiado hoy estamos enfocados a salvar almas literalmente a arrebatarle almas al demonio estoy celebrando con mi equipo 10 años de la fundación de este centro pero pero el servicio a Dios no se acabó allí decido fundar la primera escuela a nivel mundial de líderes católicos online con más de 400 estudiantes y como ello ante el ataque de los grupos feministas acá les decimos el trapo verde que impulsan el aborto sin yo buscarlo sin querer un protagonismo porque Dios sabe que esto es servicio es gran causa me doy cuenta ante la amenaza de las marchas el 8 de marzo y esta última del pasado 28 de septiembre desde hace más de tres años cuatro en México me doy cuenta como ocurrió desgraciadamente en Chile y en algunas otras ciudades del mundo que estos grupos feministas pagados con una agenda muy clara perversa de posicionar el aborto en todo el mundo y claro en las agendas de los gobiernos y en las leyes de los países me doy cuenta que tienen también como blanco atacar los templos y luego de que abrí y fundé un canal católico de radio online en YouTube y en Facebook llamado Cisner Radio Televisión convoco a todo el país a los laicos a salir a defender la casa de Dios y yo mismo participo en la defensa de algunos templos exponiendo evidentemente el pellejo ante los riesgos que esto podía implicar en nuestra seguridad personal y eso no es todo colaboro con el movimiento provida a través de varios grupos y organizaciones que hay en México y nos enfocamos a defender la vida de los más pequeños e inocentes al grado tal que me toca colaborar entre algunas actividades o acciones ciertamente radicales como el estrangulamiento de una carretera como la toma de un congreso local donde se pretendía aprobar la ley maldita del aborto y como eso colaborar con más hermanos para el cierre del Senado de la República por primera vez en la historia de México para evitar que pasara esa ley perversa es decir queridos amigos si me estoy acercando al final de este breve testimonio queridos amigos el éxito de esta labor apostólica no hubiera tenido lugar si no hubiese sido por ese encuentro personal con Cristo pero saben no solo se tradujo en un servicio a Dios en evangelización también tuvo un impacto tremendo en mi vida profesional porque jamás pasó por mi mente en esos tiempos difíciles que les platico de situación económica y claro por los traumas complejos bajo autoestima etcétera jamás pasó por mi mente como mencioné abrir un canal católico online tener la posibilidad de hablar de hablar ante miles de personas a través de una cámara escribir libros pues tampoco pasó por mi mente jamás la posibilidad de impartir capacitaciones cursos conferencias a políticos a candidatos y ahora además ofrecerle servicio de comunicación eficaz para saber hablar con éxito en público para inspirar a los demás a lo que me dedico también en la parte laboral o profesional aunque estoy realmente metido en un 85 casi 90% dedicado a la nueva evangelización si el señor en sus infinitos planes me sacó de la política de esa búsqueda del poder de la ambición de la economía de la fama y hizo una pausa para encontrarse conmigo para sanarme para restaurarme para liberarme y hacerme ahora un discípulo suyo no estoy a la altura de un San Pablo o de algunos hombres y mujeres beatos y santos que la iglesia hoy evidentemente venera no pero al menos si puedo decir que me rescató del fango porque yo pude haber acabado con mi vida o pude haber hecho cualquier otra cosa de tontería pero el señor en su infinita misericordia tuvo a bien mirarme tal vez como a saqueo o como a mateo o como cualquier otro pecador que ustedes quieran si soy un pecador pero ahora lucho ahora me esmero y ahora trabajo con ahínco 24 7 por buscar que otros hermanos conozcan el gran amor que tiene Dios por todos sus hijos ese es mi mayor deseo y es mi misión particular en esta vida ahora en la cual evidentemente ya ha tenido un sentido distinto y en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir que no es el fin del mundo mi objetivo fundamental es buscar rescatar la mayor cantidad de almas para Jesús y María ese trabajo pues que realizamos con más hermanos sueña y está convencido que lograremos tarde o temprano por puritita gracia y misericordia y poder del Espíritu Santo el triunfo de los sagrados corazones de Jesús y de María comenzando nuestra patria para que ésta vuelva nuevamente los ojos a Dios así que yo les invito a todos ustedes a quienes no tengo el gusto de conocer a que abran su mente y su corazón a que no se cierren a que den a que abran una ventanita tal vez de ese castillo que que se ha cerrado completamente a escuchar las emociones los susurros de un Dios que toca la puerta que gime que pepena que ruega como un un méndigo que labramos nuestro corazón a veces tenemos que pasar por situaciones difíciles como enfermedades crisis y diversas situaciones complicadas angustiantes morder el polvo para que luego entonces levantemos la mirada y quizá como el hijo pródigo que comía bellotas reconozcamos que debemos volver a la casa del padre así que en nombre de nuestro señor jesucristo te pido te pido te ruego dale la oportunidad al señor de tocar tu corazón de tener un encuentro vivo y personal con él porque yo te lo puedo asegurar como fue mi caso y ha habido muchos más que cuando tú lo hagas aunque le abras una rendija de esa ventanita o puerta él va a entrar te va a transformar y va a ser maravillas y por qué no con su gracia con su fuerza con su poder y su amor te hará también un discípulo suyo y te llevará hasta los confines de la tierra o tal vez más cerquita en tu propia casa con tus hijos con tu esposa con tus amigos con con que el señor quiera porque cuando tú eres tocado por el amor de Dios y te quita ese corazón de piedra que yo tenía y te ha puesto ahora un corazón de carne no te puedes callar te sale por los poros y tu vida cambia sonríes y si es cierto tal vez los problemas continúan tal vez lloramos por situaciones difíciles pero ya es distinto porque ahora nos sabemos y nos sentimos acompañados y amados por el amor de Dios para quienes gusten seguir la labor que realizamos en el centro de investigaciones sobre la nueva era cisne les invito a que visiten nuestras redes sociales fácilmente pueden encontrarme en la página web www.cisne.org.mx como esta en youtube con el nombre de cisne radio y hasta en facebook como cisne informativo y allí puedan poder encontrar el resto de nuestras redes sociales en tiktok en instagram en rumble como libertad y verdad y muchos otros temas así que pues este es mi mayor deseo yo agradezco amablemente su atención y espero encontrarme con ustedes nuevamente en estos espacios para seguir compartiendo mucho de lo que Dios ha compartido también conmigo y por supuesto de ese modo colaboremos con él en este gran proyecto voy a decirlo de esta manera aunque suene raro apocalíptico de rescate de las almas cierro con un grito de guerra que en México lo tenemos arraigadísimo es nuestro ADN y que nos recuerda un momento de gran gloria y de heroísmo que se vivió entre los años 1926 y 1929 de la persecución anticristiana en la cristiada así llamada viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe gracias por su atención de nuevo Dios les bendiga gracias por ver el video